Bueno, bueno, bueno. Gente, preparad vuestras gemas, preparad vuestros tickets, porque así es, Julius está aquí. Gente, está ya prácticamente confirmado, ya os lo estaba diciendo durante estas semanas, aún no podíamos asegurar que Julius fuese a salir el día 24 de diciembre. Y ojo, seguimos sin poder garantizar la fecha, pero ya se está anunciando. Y es que en algunas redes sociales se suelen adelantar este tipo de anuncios y al parecer ha habido un anuncio en el cual nos mostraban tanto a Julius como el multirepetible 999 veces que tendremos pronto en Global. Ya sabéis que, bueno, os he estado hablando bastante sobre este evento que está por llegar a Black Clover Mobile. Mañana tendremos la Season 2 y, por supuesto, tendremos subuncillos, tendremos, pues bueno, la exploración de nuevos eventos, de nueva historia, etc. Pero una de las cosas más importantes es la aparición de los banners y es de las cosas que más solemos hablar por aquí por el hecho de que, bueno, hay que estar preparados para estos momentos, ¿no? Ya sabéis que mañana empieza la Season 2 y, por tanto, tendremos ese nuevo banner de la Season 2 con Charmy, con Gauss y con Noel. Tendréis un videito hoy a las 4 de la mañana, que es cuando debería entrar el banner, 4 de la mañana hora española para latinos, por ejemplo, serán sobre las 10 de la noche o algo por el estilo, 10, 11 de la noche. No sé exactamente, en todos los países va cambiando, pero bueno, ya me entendéis, vosotros podéis hacer la conversión. Pero básicamente, sobre esa hora deberíamos tener nosotros el banner y, pues bueno, vosotros también, en vuestro servidor también lo tendréis un poquito más adelante. Así que, dicho esto, mencionar un poco, pues el tema de Julius. Luis, mostraros aquí en riguroso directo que esto está confirmado, que no me lo estoy inventando, que está prácticamente asegurado que Julius llegará dentro de muy, pero que muy poquito. De hecho, dame un segundito porque lo he cerrado sin querer, porque soy literalmente bobo y aquí lo tenemos. Fijaos que si os pongo por aquí la pantalla, estamos viendo que en un anuncio de estos típicos de Instagram, se mostró tanto a Julius como el evento en el cual nos decían que podemos tirar 999 veces de forma gratuita, ¿no? Al final, este evento es muy, pero que muy interesante. Podemos utilizar estos 999 multis para arreglarnos medianamente la cuenta. Ya sabéis que, sobre todo, muchos de vosotros estáis sufriendo porque no tenéis a Yami, perdón, no tenéis a Charmi, no tenéis a Sol, no tenéis a Mars. Pues bueno, ha llegado el momento de intentar en estas 999 tiradas, que son muchísimas, el arreglaros la cuenta de la mejor forma posible. Pues buscar un multi que tenga tanto a Mars como a Charmi, buscar un multi que tenga a Rades si ya tenéis a Mars, cosas por el estilo, ¿no? De esto ya hablaremos también en otro videito porque me parece bastante interesante. Y ya os digo yo que con esto vais a poder, pues bueno, suplir, no suplir, no, básicamente arreglar cualquier tipo de vacío que podáis tener en vuestras cuentas, que evidentemente vienen increíblemente bien. Insisto, pues nada, aquí tenemos el anuncio ya, así que dentro de poco lo tendremos. Ya veremos si nos anuncian la fecha dentro de poquito. Había muchísima gente que decía que era falso y tal, bueno, muchísima gente, había pocas personas que decían que era falso y demás. Pero al parecer, pues bueno, está aquí, insisto. No sabemos fecha aún, de hecho, sí que hay algo que me sorprende y es que en las notas del parche no aparece como tal nada que pueda hacer referencia a Julius ni nada que haga referencia también a estos 999 multis, pero teniendo en cuenta que ya se está anunciando, pues yo creo que como celebración de Navidad podría ser bastante factible. Que, ojo, podría llegar como celebración de Navidad esos 999 multis y que posteriormente viniese Julius. Pero, bueno, yo creo que en cualquier caso sí que acabará llegando Julius pronto a Global y por ello tenemos que estar preparados. Con lo cual, pues bueno, tendréis ese videíto de tirar o no dentro de muy, muy, muy poquito. Y mientras tanto, aquí estoy yo precisamente utilizando a Julius para farmear equipamiento en la cuenta JP. Ya estoy pasándome la dificultad más alta de este evento. Y es que, pues la verdad es que JP lo había abandonado hace muchísimo tiempo, pero ahora lo he retomado con intención de, bueno, estar bastante más preparado de cara a los eventos de Global, poder probar perfectamente a todos los personajes en esta versión. Que la verdad es que voy bastante cargado y creo que puedo, pues bueno, traer bastante contenido de esta versión. Incluido, pues por ejemplo, un showcase del propio Julius, que como estáis viendo por aquí, pues ya está haciendo sus cosas. No está muy bien equipado, ya os digo, bueno, por no decir que está prácticamente desnudo. Pero pronto, ahora me estoy haciendo básicamente runs de 50, que son 150 runs por cada vez que me paso esta, bueno, esta stage estas 50 veces. Y por supuesto, pues espero poder equiparme lo mejor posible de cara a poder traeros un contenido con la versión japonesa también que sea interesante. Julius al final es un personaje que, ya os digo, es demasiado potente, demasiado importante como para poder dejarlo atrás. Demasiado interesante como para no sumonear por él. Y evidentemente, pues el hecho de que haya una season entre medias, pues también molesta, ¿no? En cierto modo, porque al final también son personajes exclusivos y mola tenerlos todos. Pero siendo Julius un personaje tan, 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 tan fuerte, creo que, sobre todo teniendo en cuenta que la Season 2 trae un solo personaje que digas que es imprescindible, que sería la Noel. Pues evidentemente, intentar centrarlos en Julius creo que sería lo más inteligente, siendo un personaje tan poderoso como este que estáis viendo por aquí. Y ya no solo por Julius, sino por su carta. Porque lo que hace su carta es una completa tontería y es que reduce la stamina del target a cero. Lo cual lo manda al principio de la fila otra vez y tiene que volver a subir con velocidad. Y aparte de que le puede bajar la velocidad, si no recuerdo más, no, esto es, le baja la esta. No, no, esto no, esto, vale, no, simplemente se aumenta la velocidad a sí mismo. Y tiene un 60% de probabilidad también de bajar la stamina de los demás. Pero es que es fuertísimo, o sea, es que es muy fuerte. Baja stamina de todos los enemigos con todas las habilidades, es espectacular lo de este personaje. Y encima revive, ¿sabes? Encima revive, cuando está full dupe revive full vida, ya os digo, es que no, no hay, no hay color. Es un personaje que debéis sacar y ya veis que, bueno, por ejemplo, para cosas como farmeo, para cosas también de rutina, también es bastante interesante y también es bastante bueno. Mira, hasta se mueren absolutamente todas las runs, pero bueno, es lo que hay. Han regalado como 600 langostas en JP y ahora las estoy usando. Y tengo bastante curiosidad por saber cuánto voy a sacar de 150 runs con comida. Porque honestamente tampoco me espero mucho. Antes me he hecho, creo que han sido 22, 22 por 3, que serían pues bastantes runs, son 66 runs en total. Y me he sacado, creo que han sido, yo que sé, 8 LR, que es algo por el estilo, que son bastantes, la verdad. Pero bueno, al final también tienes que tener en cuenta que algunos no son del set bueno, que algunos son del set flojo. En vez de ser de ataque porcentual, es de ataque base y tal. Y por supuesto, pues es bastante molesto el farmear equipamiento. Pero bueno, es lo más importante, entre comillas, del juego también, con lo cual pues hay que tenerlo en cuenta. Hay que simplemente asumirlo y al final, si yo que sé, si ya tuviésemos el equipamiento perfecto el día 2 del juego, pues qué gracia tendría, ¿no? Estaría guay, ¿no? Porque así podríamos escalar a bastante más cómodos en el PvP. Pero qué gracia tendría, ¿para qué negarlo? Así que, poquito más gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, como siempre. Estad preparados y preparadas para estos banners que vienen, que son bastante duros. Espero que tengáis muchísima, muchísima suerte. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.